Yo no me dejaré marcar con esa marca infernal Yo me voy a preparar para irme con Jehová Yo no me dejaré marcar con esa marca infernal Me voy a santificar para irme con Jesús Yo no me dejaré marcar con esa marca infernal Me voy a orar y a ayunar para irme con Jesús No se podrá predicar, menos se podrá cantar Ni se podrá mencionar por el nombre de Jesús Y si osar es hablar, o si osar es predicar Con tu sangre pagarás por el nombre de Jesús Y no se podrá comprar, menos se podrá vender Y si no tienes la marca del anticristo actual 666, número de hombres Mejores que te levantes cuando suene la trompeta Y si te dejas marcar con esa marca infernal Seguro con Jesucristo a los cielos me entrarás Su espíritu me guiará No me dejaré marcar Hasta con la sangre de Cristo Seguro me limpiaré Yo no me dejaré marcar con esa marca infernal Me voy a santificar para irme con Jesús Yo no me dejaré marcar ¡Suscríbete al canal!